Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya estamos en la cocina, hoy ensalada mexicana con pollo adobado, deliciosa, saludable, ingredientes en pantalla. Anótelos usted señora, muy bien, le va a encantar. Puede ser una opción para cualquier día de la semana. Esos días si no queremos comer pesado, pero sí nutritivo. Pechuga adobada, que también la puede ser en taquitos, ¿eh? No se olvide de los ricos taquitos. Dicen que a un mexicano todo le cabe en una tortilla. Todo le cabe en una tortilla, me gusta. Entonces, vamos a iniciar. Aquí tenemos la pechuga abierta en mariposa. A la hora que usted abra la pechuga, si le queda un borde más grueso que el otro, recuerde que hay que aplanarlo. ¿Para qué? Para que se cocine uniforme. Le puede poner un plástico y con su puñito empieza a golpearla un poquito, aplanarla. Entonces, lo que vamos a hacer es el adobo, que es bien sencillo. Puré de tomate, que lo tiene ya en su alacena seguramente. Este es chile chipotle de lata. Todo, claro que todo, ¿cómo que no? Comino en polvo. Y este es ajo rallado. Fíjense nada más, con esos pocos ingredientes, vamos a adobar nuestra pechuguita. Ay, señor, no sabe a qué huele. Delicioso. Bien, bien rico. Y bueno, vamos a verter este adobo. Que este adobo le rinde para como cuatro pechugas, ¿eh? Si usted las masajea, muy, muy bien. Lo distribuye. Y tenemos que refrigerarlo por aproximadamente 20 minutos, para que absorba bien la pechuguita. Para que deje muy, muy buen sabor. Ya que hayan transcurrido los 20 minutos en el refrigerador, muy importante, le vamos a poner aceite de oliva a un sartén o a un comal. Nada más lo justo, para que no se pegue. Y vamos a ponerlo así. Ya la pechuguita absorbió todo el sabor del chipotle, absorbió todo el sabor del ajo. Vamos a poner sal. Ay, qué rico. Y pimienta recién molida. Así de sencillo, señora. Recuerda no moverla para que se pueda hacer esa capita que tanto nos gusta. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente dos minutos y medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuestra ensalada. Es muy sencilla. Mire, vamos a tomar lechuga. Lechuga la que usted quiera. Recuerde que entre más verde, más nutritiva es. Vamos a ponerla en un plato. Una camita, Jerry. Exactamente. Tú sí sabes. Entonces, ponemos una camita de lechuga. Recuerde lavarla, desinfectarla. Y sabe que es muy importante secarla muy bien. Bien, bien, bien seca. Para que así usted pueda disfrutar de la lechuga y todos los ingredientes. Si le dejamos mucha agua, después ya no es muy agradable. Vamos a poner otro ingrediente bastante rico en textura. Arroz. Vamos a poner una rollita de aquí. Arroz al vapor. O puede ser integral, ¿eh? Porque así las texturas son diferentes y le van a dar un sabor bien rico. Y va a sentir su marido, señora, que sí está comiendo bien. Porque luego cuando comen ensalada dicen, ¡ay, me quedé con hambre! ¿Por qué no me diste comida bien? Bueno, pues ahora sí va a sentir que comió bien. Guacamole. Maravilloso y también muy nutritivo. Vamos a poner frijoles. Ya sabe cuánta fibra y proteína vegetal. Comer. Pura ricura. Entonces, unas hojitas de cilantro, que también van muy bien. Cebollita, cebolla morada. Si le parece muy fuerte, la puede desplemar con un poquito de limón o vinagre. Bien finita. Así. Listo. Vamos a poner tomate cherry. Si no encuentra el tomate cherry, el tomate salader, el tomate bola, el que usted quiera, señora. Recuerde que puede modificar los ingredientes. Tal vez su marido le dice, no me gusta el tomate o no me gustan los frijoles. Bueno, pues no le ponga y le cambie por otro ingrediente. Siempre tenemos que complacer a nuestros invitados o familia. Vamos a dar la vuelta a la pechuga para que vea. Vea qué rico. Eso es lo que usted tiene que obtener. Ese adobo. Aquí tengo ya una lista. La puede servir fría o la puede servir calientita. No importa, señora. Eso no importa para nada. Es depende si quiere que el queso se funda o no. Hablando del queso. Aquí tengo un poquito de queso cotija. Maravilloso. Qué rico. A ver qué les parece. Y para darle textura, lo que vamos a servir es un poquito de tortilla. Esa tortilla está horneada, pero puede ser frita. Y para aliñar nuestra ensalada, vamos a poner limón. Delicioso limoncito. Y le pueden poner aceite de oliva, si gusta. Pero ya me dijo René que no, que la quiere súper dietética. Así que lo que vamos a hacer, bueno, es servirla con un pedacito de pechuga como esta. Vamos a darle un segundito más. Y mientras, yo les recuerdo, bueno, muy importante, que en mi página de Facebook va a encontrar todos los ingredientes y el procedimiento de esta y todas las recetas que hacemos aquí en nuestro día. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.